Mucha es la actividad que concretan los profesores del Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado. La que viene es una actividad realizada en uno de los colegios del barrio Doctor Montaña. Ya le mostramos de qué se trata, pero antes le adelantamos saludo de cumpleaños este 4 de julio al Negro Frete, al Doctor Cacho Cortinas, Francisco González Balbuena, a Mónica Pastor y a Charito Román. Yo soy profesor del Instituto Superior San José y estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con ayudar a maestros y a chicos en procesos tempranos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Esto previamente tiene una investigación tuya que empezó hace muchos años. Claro, yo me mudo con mi familia en el año 2001 a Corrientes por un proyecto que se gestiona desde el Departamento de Investigación del Instituto San José. La idea era, bueno, yo venía trabajando en Buenos Aires en una propuesta de alfabetización destinada a chicos muy pobres, chicos en barrios de emergencia, y el Departamento del San José empieza a generar una propuesta didáctica que comienza a implementarse con niños de zonas rurales y de zonas de escuelas suburbanas que están ubicadas en barrios periféricos de Corrientes Capital. Esto se lleva a cabo entre el 2002 y el 2008, se genera mucho conocimiento, material didáctico, y la idea ahora es, bueno, con lo que sabemos, tratar de echar una mano a los maestros que están trabajando en los primeros grados de la escuela y que, bueno, muchas veces tienen muchos problemas, ¿no?, para enseñar a leer y escribir. ¿En ese momento con qué realidad te encontraste y luego de tanta investigación a qué resultados llegaron? Bueno, a ver, Corrientes tiene uno de los porcentajes de niñez viviendo en condiciones de pobreza más altos del país, digamos, ¿no? O sea, como el NEA, digamos, es una zona en donde las situaciones de pobreza afectan o impactan fuertemente en la niñez. Y esto obviamente incide sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, por un lado, con la cuestión de pensar qué es lo que mejor funciona con chicos que por ahí provienen de entornos en donde no hay libros, donde muchos padres no han tenido la posibilidad de poder acceder a altos niveles de alfabetización o de escolarización. Y por otro lado, nos encontramos en los entornos rurales, trabajamos sobre todo en una escuela en Lomas de González, con que hay muchos chicos que no aprenden a leer y escribir porque ingresan a sala de 5 o a primer grado y su lengua materna es el guaraní. Y la escuela, aunque desde el año 2004 el guaraní es lengua oficial alternativa, todavía hay mucho camino por recorrer y estos chicos, bueno, terminan siendo los gangadas del sistema educativo, ¿no? Los que quedan en primer grado, tienen dificultades, etc. Con las conclusiones que han arribado, ¿cómo es el trabajo ahora? ¿Cómo interactúas con los maestros? Mi experiencia profesional es que lo que mejor funciona a nivel de formación es trabajar en paralelo con el docente en el aula, más que dar un curso y decir esto habría que hacerlo así. Bueno, trabajar codo a codo con el docente, eventualmente hacer como pareja pedagógica o mostrar algunas actividades y que eso sirva como insumo de formación para los colegas. Bueno, concretamente lo que estoy haciendo son dos acciones, tanto en el barrio Esperanza como en el primer grado de acá del Colegio Santísimo Sacramento. Estoy trabajando en servicio con los maestros en el salón, recién vengo de trabajar en el primer grado, de acá de la escuela. Y por otro lado, periódicamente hacemos unos cursos de formación, o sea, encuentros dentro del horario docente, pero que el objetivo es reflexionar sobre el trabajo, líneas didácticas, etc. ¿Objetivo a corto, a mediano o a largo plazo? No, a larguísimo plazo. El objetivo es, las escuelas, todas las escuelas privadas y públicas tienen una movilidad docente muy alta, con lo cual a los directivos y a los docentes les cuesta como sostener planteos didácticos más allá de que el personal docente cambie, digamos. A largo plazo es, siempre el objetivo de un proceso de formación es dejar instaladas rutinas, actividades que permitan a la gente que, bueno, al equipo directivo o a la gente que vaya con más antigüedad en la escuela, como ir pasando la posta e ir formando de colega a colega, digamos. Ese es el objetivo, que a corto plazo no se puede. A corto plazo el objetivo es que los colegas, bueno, se sensibilicen ante esta propuesta y, bueno, y abordar juntos los problemas de aprendizaje que existen y son muchos.